Es Cola. Era una mujer que había estado vendiendo flores toda su vida, o desde muy joven, y que ya era muy, muy anciana y aún seguía poniendo sus claveles, que ya protegía con orillo, con papel de plata, y que colocaba con mucho cuidado, para no romper la ropa ni nada por el estilo. Y naturalmente lo hacía para ganar dinero, pero tenía un estilo por el que ella jamás pedía dinero, sino que llevaba un cestillo, y entonces lo acercaba muy elegantemente, pero jamás pedía dinero. Y había mucha gente que no se daba cuenta de eso, de que había que echar monedas en el cestillo, y ella luego decía, bueno, es que ellos están muy ocupados si no piensan en esas cosas. Ya era muy mayor cuando teníamos que protegerla de los tumultos que se organizaban en la puerta, porque llegaban políticos, llegaban estrellas, o llegaban manifestantes, y entonces era una mujer con un cuerpecillo muy frágil, y la protegía. Y decía, doña Escola, parte de aquí, váyase usted de aquí. Y era de una ternura extraordinaria esa mujer.